La etnología es una ciencia relativamente joven y debe su nacimiento a la obra de tres figuras muy importantes, que después además eran reconocidos en los años 70 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, precisamente por el establecimiento de esta ciencia, como son Konrad Lorenz, un biólogo austriaco, un zoolólogo austriaco, Nico Timbergen, otro biólogo y naturalista holandés, y Carl von Furst, un entomólogo alemán especializado en el estudio de la apis melífera de las abejas de la miel, que además descifró el lenguaje o la comunicación de estas abejas, el código comunicativo que escondía detrás de la famosa danza del sol, etc. Estos serían los fundadores de la etnología, claro, por supuesto con precedentes muy precisos, porque nada, tampoco la etnología viene de la nada, entonces estos autores estarían codificando con sus investigaciones otras investigaciones previas de otros biólogos del comportamiento, como puedan serlo ornitólogos, como Charles O.T. Whitman o Wallace Craig o incluso Oscar Heinroth, etc. Entonces, esta ciencia, la ciencia de la etnología, pues se define, o la define así, por ejemplo, Conrad Lorenz, pero también hay que Ibersfeld, uno de sus discípulos, como el estudio del comportamiento animal, o el estudio del comportamiento también humano, pero en tanto que animal, ¿verdad? Y esta disciplina, el estudio del comportamiento animal, pues es una disciplina que nació movilizada en entornos de zoológos, de biólogos, particularmente, eso es muy interesante desde el punto de vista de su historia externa, centroeuropeos, más que, qué sé yo, angloamericanos, también por parte de naturalistas, muy adeptos al estudio de la conducta animal en su entorno, cuestión que les distinguía inmediatamente, por supuesto, pues de otra gran escuela, también especializada en el estudio de la conducta animal, pero más centrada en entornos de laboratorio de modificación de conducta, por ejemplo, me refiero con esto al conductismo, a la psicología funcionalista del aprendizaje, que es otra tradición que proviene de Zondike y que luego desemboca en Watson o a través de Watson, en Skinner, por ejemplo, etc. Claro, efectivamente, la polémica, entonces, entre estas dos grandes escuelas de las ciencias de la conducta, la etología, por un lado, de origen centroeuropeo y más bien cultivada por zoológos, y el conductismo, por otro, la psicología funcionalista del aprendizaje, cultivada por psicólogos, en condiciones de laboratorio y más bien en un entorno cultural o nacional norteamericano, ángulo norteamericano, y que además tendrían a especializarse, además, en el estudio de unas ciertas especies, más que de otras, por supuesto, sobre todo, particularmente, pues en la época de Zondike, gatos y ratas, y luego con Skinner ya, pues, ratas y palomas, porque son especies prototípicamente manejables por sus dimensiones, por sus setogramas o sus reportarios conductuales, etc., pues, digo, esta polémica entre estas dos áreas, o estos dos grupos de especialistas con el comportamiento animal, fue realmente el argumento mismo de la etología durante los primeros 30 años de su desarrollo, la polémica que puede representarse entre los etólogos y los conductistas, pues, a través de las figuras prominentes de Skinner, por un lado, y por otro lado, Conrad Lorenz. Claro, esta polémica se vinculó también, en gran medida, pues, a la defensa numantina, por así decirlo, por parte de Conrad Lorenz, del componente innatista, innato del comportamiento de la conducta animal, mediante un modelo explicativo de tal comportamiento innato que Conrad Lorenz pudo construir en sus obras más famosas, llamado así el modelo termohidráulico, en el que había una energía de acción específica para cada conducta que se iba acumulando en el organismo en los periodos de deprivación de tal conducta, y que, sin embargo, pues, cuando se superaba un cierto umbral, se podía desencadenar incluso con ausencia completa de estímulos adecuados, etc., por ejemplo, la conducta agresiva, ¿no? Se supone que hay una energía de acción específica, especie específica, de la conducta agresiva, que va acumulándose cuando un organismo no desarrolla conductas agonísticas de lucha, por ejemplo, de escape, etc., y que entonces pueden llegar incluso a descargar en el vacío, como descargaban en el vacío, pues, qué sé yo, los ataques que hacían los petirrojos que estudió David Luck, no y ante machos o rivales, sino ante incluso la sombra de machos, o ante modelos inadecuados, o incluso sin modelos ninguno. Entonces, efectivamente, la etología parece que durante muchísimo tiempo, en los primeros años o décadas de su desarrollo, se especializó en el estudio de la conducta innata, mientras que el conductismo especializó más bien en el estudio de la conducta aprendida, como ha sabido, ¿verdad?, las leyes del aprendizaje conductual. Ahora bien, esta dicotomía tan simple entre lo innato y lo aprendido, según lo cual, pues, la etología jugaba a todos sus cartas, ¿verdad?, a la ficha de lo innato, mientras que el conductismo, por ejemplo, la jugaría a la ficha de lo aprendido, pues, naturalmente, es una simplificación excesiva que muy pronto, pues, quedó desbordada por la propia escala de los acontecimientos, cuando, efectivamente, estas dos escuelas principales de la etología, por un lado, el conductismo por otro, terminaron por confundirse o por fusionarse o por converger, ¿verdad?, sobre todo a través de la figura de Tim Bergen, cuando Tim Bergen marchó a Inglaterra y pudo ahí formar, pues, un grupo de etólogos, entre los que también había muchos individuos que eran psicólogos de formación. Entonces, efectivamente, a partir de los años 50 y 60, ni la etología loranciana, estrictamente innatista, marcada por una suerte de rígida fisiología del aprendizaje, cuyos modelos teóricos principales, como el del modelo termohidráulico, es un modelo ficticio, especulativo, puramente gratuito, ni tampoco el conductismo, marcado, precisamente, por la evacuación completa de cualquier tipo de referencia, por ejemplo, a las especies mendelianas a la hora de estudiar las conductas, es decir, según el conductismo, tan era la universalidad de las leyes del aprendizaje que daba lo mismo que la conducta aprendida la aprendiese una rata, una paloma o un tigre, lo que importaban las propias leyes del aprendizaje en su estado más abstracto, que se aplicaban de manera totalmente ecualizada a cualquier organismo, sea de la especie mendeliana que pueda ser. Bueno, sin embargo, esto luego se mostró que era falso, es decir, que efectivamente había límites biológicos al aprendizaje, que había especies que no aprendían unas cosas, que aprendían otras, que había malas conductas de los organismos, como lo llamaron algunos discípulos de Skinner, precisamente los Herstein, cuando se dedicaron a estudiar la paloma y vieron que había cosas que las palomas no podían hacer o que no hacían, etcétera, que había, qué sé yo, estadios críticos del aprendizaje, que había preprogramaciones biológicas abundantísimas, que después, sin embargo, quedaban modificadas, moldeadas por el ambiente. Por tanto, ni el himnatismo lorenciano ni el conductismo esquineriano se mantuvieron y parece que a partir de los años 50 lo que se produjo es una especie de sinergia o de convergencia entre ambas escuelas, de suerte que tanto el himnatismo como el ambientalismo pues aparecen a cierto nivel como episodios fundamentales de la capa metodológica de estas dos ciencias, es decir, como envoltorios nematológicos o filosóficos, pero no directamente involucradas en la construcción de los teoremas científicos que tienen que ver con la conducta animal. Bueno, entonces, efectivamente, la etología hoy en día, a partir de los años 70-80, yo creo que ha perdido en gran medida, curiosamente después del premio Nobel, su prestigio y hoy se habla mucho menos de etología que de otros rótulos más o menos adyacentes, análogos o bien homólogos, pero que son la biología del comportamiento, la psicología evolutiva, etcétera. Pasó lo mismo que con la sociobiología, también muy famosa en tiempos, pero que después el propio rótulo de sociobiología ha caído en desuso y hoy en día, pues los antiguos sociobiólogos, pues ahora son psicólogos evolutivos, etcétera. Total, que hoy en día no se habla tanto de etología, pero sin embargo, las investigaciones sobre el comportamiento animal continúan, por supuesto, en muchísimas áreas, abundantísimamente, en pleno desarrollo. Los estudios de primatología, los estudios sobre las inteligencias de las aves, los estudios sobre la cognición animal, los estudios sobre la empatía animal, por ejemplo, en Franz de Waal, el famoso primatólogo holandés que lleva prácticamente toda su vida dedicándose a investigar la conducta política y la conducta ética de los macacos resus, de los chimpancés, de los bonobos, de los gorilas, etcétera, etcétera. Por el propio caso de esta epigenética israelí evallablonca, que hace ya 10, 20 años dedicó un libro a las tradiciones animales, los libros de Tomasello y de Pobinelli. Es decir, que la etología sigue siendo una ciencia en marcha, aunque en el rótulo etología ya no se represente. Es decir, la etología sigue en su ejercicio, pero ya no representada como tal nombre, aunque hay muchas excepciones a este respecto. Toda la escuela de A. Baybesol sigue plenamente viva cultivando la etología humana, etcétera. ¿Por qué esta ciencia puede resultar útil para un filósofo? Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas distintas. La respuesta a esa pregunta depende de qué tipo de filósofo estamos hablando, ¿no? Porque a diferencia de lo que puede pasar en otras disciplinas, como pueda serlo en el, qué sé yo, en la termodinámica o en el cálculo diferencial, etcétera, la filosofía no es propiamente una disciplina dotada de una unidad que no sea más que la unidad polémica. Hombre, y luego una unidad, por supuesto, qué sé yo, filogenética, histórica, en la medida en que la filosofía académica proviene de Platón, en un curso más o menos ininterrumpido, pero que está cruzado constantemente por polémicas y por controversias, de manera que sistemas filosóficos hay muchos. Entonces, pues depende del filósofo que se trate, podrá la etología, los resultados de la etología y de lo en general de los estudios de la conducta animal, podrán resultar interés por unas razones o por otras. Qué sé yo, por ejemplo, si uno es un cartesiano, pues probablemente tenderá a desatender estos resultados, quiero decir, porque en la medida en que los cartesianos, o Descartes defendía el automatismo de las bestias, la teoría del maquinismo animal, según el cual los animales son autómatas completamente carentes de razón, pero también de lo que de Isotel les llamaba alma sensitiva, es decir, de sensibilidad, de percepción, de ranulepsis. Claro, pues si es así, pues entonces la etología es más que una ciencia, es una especie de fantasmagoría, de superstición, etcétera. Lo que pasa es que efectivamente no es así. La etología, para un cartesiano, lo que representa, o la utilidad que puede tener es, pues para dejar de ser cartesiano, para reconocer que el automatismo de las bestias es una tesis falsa, arrumbada por el curso de la investigación científica, porque los animales no humanos, pues tienen percepción, órgano en lepsis, conciencia, cultura, etcétera. Bueno, por supuesto, unas especies más que en otras, porque animales hay de muchos tipos, hay muchas especies lineanas, pero cuando nos referimos, por ejemplo, pues qué sé yo, animales dotados de sistemas cognitivos tan sofisticados como puedan ser todos los primates, pero también los monos, los pulpos, según el último estudio que les ha dedicado, por ejemplo, Jod Frey Smith, en el libro Other Minds, ¿no? Los córvidos, los cuervos de la Nueva Caledonia, que según estudios muy recientes, pues tienen incluso capacidades proto-aritméticas, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que efectivamente estos desarrollos científicos refutan el maquinismo animal, refutan la división dualista entre res coditas y res extensa, entre espíritu y materia, o espíritu y naturaleza, la que sostiene el cartesianismo y después pues toda la tradición filosófica idealista, espiritualista, más o menos. Entonces, si uno es un espiritualista, la etología le servirá para dejar de ser espiritualista. Si uno es un filósofo, qué sé yo, a la manera de Casir, el que pone el acento de la diferencia entre los hombres y los animales en la cultura, pues le dejará, la etología le servirá para dejar de serlo, porque estudios sobre cultura animal, sobre evolución cultural en los animales, sobre tradiciones animales, pues hay todo lo que se quiera, ¿no? En fin, que la etología sirve sobre todo para destrozar la tesis del excepcionalismo humano, la tesis según la cual hay una suerte de hiato ontológico entre los hombres y los animales. Para eso sirve, por supuesto. Si uno, sin embargo, para centrarnos, centrar la discusión en la filosofía materialista, del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues la etología también tiene mucho provecho, ¿no? Por ejemplo, pues tiene una importancia fundamental dentro del sistema de Bueno, para la filosofía de la religión, por ejemplo, es decir, para la determinación de la tesis según la cual los animales no humanos son precisamente los númenes reales, por ejemplo, y si los son es porque están dotados de inteligencia y de voluntad y porque no son máquinas, es decir, si los animales son númenes es porque son sujetos operatorios no humanos sino máquinas, es decir, porque el cartesianismo es falso. El cartesianismo y sus hijuelas son la gran presa que bloquea una concepción angular de la religión. Quizás ese sería el provecho principal que el materialismo filosófico podría extraer de la abundantísima lección de la etología, pero no el único. La etología también puede servir para liberarnos del consabido esquema epistemológico sujeto-objeto propio de los debates entre el idealismo en sentido subjetivo y el realismo, puesto que la relación polar entre objeto y sujeto es una relación inadecuada no porque no haya sujetos sino porque hay muchos sujetos de muchas especies distintas y además cada una de estas especies realiza una suerte de filtrado organoléptico dado a la escala de sus propios mecanismos perceptivos que son muy distintos entre sí con respecto al propio mundo y por tanto el mundo entorno, que es el mundo común de los hombres y los animales, resulta filtrado, procesado, perceptiva y operatoriamente de manera distinta en unas especies y en otras y esto es el argumento principal que se llama argumento zoológico contra el idealismo, un argumento que por otro lado también conoció en el ejercicio el propio Schopenhauer, etc. Finalmente, la tercera pregunta que se me formula entre los manuales o los libros de referencia que yo podría recomendar y que creo que merece la pena todavía leer aunque algunos de ellos son más bien viejunos, pues podría ser los de PJ Slater, uno que se titula, que están todos traducidos al español además, tienen esa ventaja, uno se titula Introducción a la etología y otro se titula El comportamiento humano, estos dos libros contienen la mayor parte de tópicos, la mayor parte de temas, una batería muy amplia, pues qué sé yo, de desarrollos científicos y de experimentos hasta los años 2000, son introducciones yo creo que admirables a la etología animal y humana, en cierto modo, de multitud de especies, con multitud de etogramas distintos, etc. Otro libro que me parece recomendable, que es más bien un manual, es un libro de Juan de Carranza, en español, se titula Etología adaptativa, el comportamiento a la luz de la selección natural, también creo yo que es muy asequible y además muy completo. Y finalmente, quizás, con un enfoque más histórico, una revisión histórica de la etología, me recomendaría un verdadero clásico de un etólogo también clásico, William Thorpe, uno de los grandes etólogos del siglo XX, discípulo de Timbergen, etc., que se titula Breve Historia de la Etología, es esta una alianza, es un libro antiguo, ya digo viejuno, pero que merece la pena y que todavía resulta fundamental, creo, o por lo menos muy sustancioso, para acercarse al menos mínimamente a la historia de esta ciencia. De Thorpe, por cierto, también es recomendable otro libro también publicado en Alianza Editorial titulado Naturaleza Animal y Naturaleza Humana. Así, más o menos, contesto un poco las preguntas que tan amablemente me ha hecho mi amigo Yocandi Causa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!